Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Primera Línea. Yo soy Andrea Fernández y este es un espacio pensado en ti. Primera Línea. Noticias y actualidad estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy te contaremos la historia de la Cruz Roja Mexicana. ¿Sabes qué es un paradigma? Te lo explicamos en la sección Vida Estratégica. También abordaremos las estrategias del autocuidado del universitario durante el confinamiento. Hablaremos del trabajo corporal de descarga energética, te diremos cuál es el campo de acción de un diseñador industrial y en los deportes te contaremos qué celebra el 19 de febrero. Y como decíamos en el anterior programa, febrero es el mes del amor. Y a propósito de esto, te recomendaremos tres series que hablan de este tema. ¡Comenzamos! Existen muchos paradigmas que nos hacen creer que las cosas son o deberían ser de cierto modo, hasta que la mentalidad de alguien rompe esa creencia y genera nuevos descubrimientos. Jen Samarripa nos explica más a fondo qué es un paradigma. Según el científico Donald Norman, los paradigmas en la actualidad están bien establecidos y la única manera de cambiar es comenzar desde cero. Hola amigos, yo soy Jen Samarripa, esto es Vida Estratégica y el día de hoy hablaremos de paradigmas y el cambio. Vida Estratégica Todos tenemos creencias o paradigmas arraigados. Un paradigma es un patrón o una serie de reglas que creemos, sobre cualquier tema, sobre cómo hacer las cosas o simplemente sobre cómo son las cosas. Ya sé que suena confuso, pero déjame te lo explico con ejemplos. Si yo te dijera que hace 30 años el paradigma era que los teléfonos necesitaban un cable para poder realizar una llamada, o que para realizar un video se necesitaba una videocámara, Bueno, hoy en día sabemos que un smartphone puede grabar video y que podemos hacer una llamada sin cables, definitivamente. Y esto fue porque algún científico o inventor decidió romper con los paradigmas que existían. Te invito a que nos tomemos unos segundos para pensar en los paradigmas que conocemos hoy en día. Muchas veces estos paradigmas son personales, como por ejemplo, Yo nunca podré aprender a tocar la guitarra porque soy muy torpe. No me gusta correr porque no aguanto ni un solo kilómetro corriendo. Y como te darás cuenta, no es que los paradigmas sean malos, pero sí nos limitan y dictan hasta dónde llegan nuestras capacidades. El día de hoy te quiero enseñar una metodología para que logremos vencer esos paradigmas. Supongamos que yo tengo el paradigma de que yo no soy bueno para aprender algún idioma. En este momento yo me encuentro en un estado de mal inconsciente. Le vamos a llamar mal solo por mera conceptualización. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es primero cuestionarme porque yo no sé qué es lo que realmente me limita. ¿Por qué no soy bueno para aprender idiomas? ¿Soy malo con el inglés? ¿Ya intenté otro idioma? ¿No me gusta cómo me enseñan en clase? ¿Ya intenté aprender de otra manera? Cuando descubra qué es lo que me limita, volveré conscientemente de ese mal. Y en ese punto es necesario que tenga yo una razón de cambio, un motivador. Y esto puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, necesito aprender idiomas porque quiero viajar a Londres. O necesito aprender idiomas porque necesito conseguir un trabajo y lo requieren. Aquí es donde tenemos que tomar lo aprendido en los videos anteriores. Armamos un plan y una estrategia. Y ahí, de manera consciente, empezamos esta estrategia para estar en un bien consciente. Por ejemplo, yo decidí que voy a ver series en inglés en Netflix. El hecho de repetir la estrategia nos va a llevar a cambiar el paradigma. Y por resultado, a que estemos en un estado de bien inconsciente. Ahora, mi nuevo paradigma será que no se me dificulta aprender ningún idioma. Cuando tenemos un nuevo paradigma, empezamos de cero. Lo que creíamos antes se vuelve borrón y cuenta nada. Cambiar paradigmas no es algo sencillo. Ocupa determinación y a veces enfrentarse a las creencias de terceras personas. Pero piénsalo, si los paradigmas no se rompieran, el día de hoy seguiríamos creyendo que la Tierra es plata. Yo soy Jan Samarripa para Primera Línea. Nos vemos a la próxima. ¿Sabes cómo fue el inicio de la Cruz Roja Mexicana? Mayeli Morales te cuenta su historia en El Anecdotario. Anecdotario. Bienvenidos a un capítulo más de El Anecdotario. ¿Sabías qué? La Cruz Roja nació gracias a la iniciativa de un hombre llamado Jerry Dunant, que ayudó a todos los heridos de las batallas de Solterino de 1859. Sería este hombre quien haría gestiones ante los diferentes líderes políticos para ayudar a los heridos de las guerras. Pero fue hasta 1910 cuando la Cruz Roja llegó a nuestro país. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se firmaron los decretos necesarios para que esta organización formara parte de México. Desde ese entonces, la Cruz Roja Mexicana ha sido parte fundamental de nuestra sociedad, así como un ejemplo de solidaridad ante el mundo, como lo fue en el terremoto del 85, el cual acabó prácticamente con la Ciudad de México. La Cruz Roja ha sido reconocida tres veces por el Premio Nobel de la Paz, en 1917, 1944 y 1963. El símbolo de la Cruz Roja representa la bandera de Suiza, país donde nació esta organización. ¿Sabías que en los videojuegos no puede ser utilizada la Cruz Roja? Ya que es muy común plasmar una Cruz Roja sobre un botiquín de fondo blanco que representa la salud. Sin embargo, no se tiene permiso para realizar esto. La Cruz Roja cuenta con más de 20 millones de voluntarios alrededor del mundo, los cuales su principal labor es ayudar a todas aquellas personas en situación de riesgo, así como en los desastres naturales, como proveer alimentos, medicamentos y ropa. La Cruz Roja cuenta con un servicio de ambulancias ininterrumpida. Este 21 de febrero celebramos un año más de la Fundación de la Cruz Roja Mexicana. Mi nombre es Mayeli Morales. Nos vemos en la próxima. La salud mental es muy importante en estos tiempos. Mi compañera Teresa Olís platica con el enfermero, criminalista y médico Rodrigo Gómez acerca de las estrategias del autocuidado en el universitario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, continuando en la sección de salud sobre la salud mental en el universitario durante el confinamiento, abordaremos las estrategias de autocuidado en el universitario durante el confinamiento. Muy buenas tardes. Con nosotros tenemos al enfermero criminalista y médico Rodrigo Gómez Ayala. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y bien, ¿qué nos puede platicar acerca sobre las estrategias para las complicaciones que en la primera cápsula informativa abordábamos? Bien, pues el autocuidado es una de las herramientas clave para mantenernos y su configuración, digamos, estratégica es un trabajo que se planifica bastante bien por los profesionales. Digamos, el área de enfermería planifica bastante bien los cuidados, pero cuando a uno le toca establecer cuáles son esas estrategias suele ser más complicado porque está perdido generalmente una persona, puesto que no tiene clara cuáles son las directrices, las decisiones a tomar. Una de las cosas, de los consejos más importantes que los médicos pueden dar es salir de sí. ¿Eso qué quiere decir? Que pasamos demasiado tiempo con nuestros pensamientos y, aunque no es malo, también salir de sí y escuchar a los otros o socializar suele ser una de las herramientas más importantes. Otra de ellas, que también es clave, es hacer ejercicio. Hacer ejercicio cardíaco y hacer ejercicio de peso. Esto ayuda a liberar algunos neurotransmisores como serotonina en el circuito de recompensa y a sentirse bien. Es muy importante, y esto se ha repetido a nivel nacional, mantener una rutina, pero también es importante de vez en cuando romper esa rutina. Hay que hacer horarios, hay que establecer metas y hay que estudiar todos los días a la misma hora, lavarse los dientes, higiene en general, en la casa, hacer lectura, pero sobre todo hay que introducir rupturas, modificaciones en esa rutina, porque el cerebro se alimenta de todo lo que es nuevo. Hablando de eso, es importante innovar. El cerebro está muy atento a todo lo que le parece nuevo. Hay que crear, atreverse a dibujar, atreverse a descubrir, atreverse a escribir. Quizá psiquiátricamente, psicológicamente, neurológicamente, una de las cosas que más eficacia tiene, por eso hay que hacer cosas que sean difíciles, que representen un reto para el cerebro. Al principio no lo queremos hacer, acercarnos a un nuevo idioma, aprender algo que no habíamos aprendido, hacer algo que no queremos. Eso nos mantiene vivos, nos mantiene explorando. Si tuviéramos un reto realmente difícil, no está mal pedir ayuda al exterior, consultar un profesional y bueno, decirlo a las demás personas que tenemos cerca. Esos serían como algunos de los consejos que yo podría dar desde mi conocimiento médico, de enfermería y de psicoanálisis para el confinamiento. Pues bien, muchísimas gracias, maestro Rodrigo, deseando que se le haya pasado muy bien en este pequeño, grande momento de la sección de salud del noticiero Primera Línea. Claro que sí. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes. Quedo a su disposición, Teresa Solís. Gracias. ¿Has escuchado acerca de la terapia psicocorporal? Jorge Almendárez te lo explica en nuestra sección Cura para el Alma. Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Mi nombre es Jorge Almendárez y el día de hoy hablaremos un poco en la sección Cura para el Alma. Hablaremos un poco sobre qué son las terapias psicocorporales, qué es la bioenergética y cómo se extensan los músculos. ¡Comencemos! Somos nuestro cuerpo y no es nada nuevo decir que la salud emocional y mental es igual de importante que la física. A través del tiempo, nosotros vamos desarrollando ciertas tensiones, rigidez y algunas enfermedades debido a que no tenemos cierto control de nuestras emociones, es decir, que no las dejamos fluir. Gran parte de las tensiones y rigidez que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se debe a que, consciente o inconscientemente, nosotros mismos queremos que la demás gente vea una imagen que no es nuestra. Ponemos máscaras tratando de que se vea perfecta lo que nosotros somos ante la sociedad. Esto se debe a que nosotros tratamos de mantener esa imagen, de vernos deseables hacia los demás, tal vez algunas veces para protegernos o tal vez porque no sentimos que somos lo suficiente. Sin embargo, debido a esas mismas acciones, nosotros vamos reprimiendo nuestras emociones en su totalidad. Tristeza, alegría, nuestros sentimientos de enojo, nuestros sentimientos en los que no nos sentimos bien y son cosas que debemos de dejar fluir. Y algo muy importante que tal vez tú no te das cuenta conscientemente es que cada vez que reprimes una emoción, no lo haces solamente mentalmente, también contraes los músculos. Y todo esto se debe a aquellas tensiones que nosotros vamos formando tratando de dar esa imagen que no queremos que las demás personas vean. Y los precios son muy caros. Por eso, muchas de las veces nosotros desarrollamos jaquecas, un dolor de cabeza muy feo. Algunas veces solamente nos estamos quejando de que nuestro cuerpo está dolorido. Sin embargo, no nos damos cuenta de todo el trasfondo que esto tiene. Es decir, que nuestro cuerpo se alimenta de todas aquellas emociones negativas que reprimimos y no dejamos fluir. Y algunas de estas, muchas de las veces, alimentan algunos de los estados, como los de ansiedad y depresión. Y para ejemplificar un poco de lo que estamos hablando, hay que hablar del miedo. El miedo es una emoción que por lo general nosotros no queremos que nadie la vea. Y por eso mismo la retraemos. Y esto lleva a consecuencia que nuestros músculos se tensen, que tengamos una inhibición en la respiración y un mal flujo sanguíneo. Y bueno, para la segunda parte de esta charla, vamos a tocar el tema de ¿qué es el arraigo? El arraigo es aquella conexión que nosotros tenemos entre nuestro cuerpo y nuestras emociones. Aquellas veces que nosotros nos permitimos estar en contacto con nosotros. Nos permite tener voluntad. Significa tierra, firmeza, sostener, equilibrio. Y una vez entendido qué es el arraigo, debemos de saber por qué está mal no tener ese arraigo. El arraigo es aquella cosa que nos permite llegar al éxito. Entonces, ¿qué pasaría si no la tenemos? Es difícil que nosotros podamos crecer en nuestros ámbitos que están cerca de nosotros. Es decir, el económico, el familiar, en una relación intrapersonal. ¿Cómo vas a permitirte crecer si no estás conectado contigo mismo? Con lo que a ti te da confianza, te da seguridad, te da permitirte qué es lo que tú sientes con tus emociones, con tu esencia y con tu ser. Nosotros hablaremos de arraigo cuando sintamos que hay una persona que conecta su mente, sus emociones y su cuerpo. Es decir, aquella persona que se permite sentir todo, vivir su cuerpo, sentir su cuerpo. Es muy diferente de una persona que únicamente guía su cuerpo con la cabeza a una persona que literalmente lo siente conectado. Y es aquí la importancia de ello. La importancia, lo que nosotros podemos realizar con ello. Y muchas de las veces hay ejercicios para realizarlo. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste? ¿Cuándo fue la última vez que corriste? Son acciones que debes de tener tú con tu cuerpo para sentirlo, para vivirlo. Y bueno, con esto concluimos la cápsula del día de hoy. Te agradecemos por vernos y te esperamos en el siguiente. ¡Gracias! Como sabes, la universidad está en proceso de inscripción. Y si todavía no tienes claro qué vas a estudiar, Karen Agundis te comparte su experiencia en el diseño industrial. ¿Qué hay de nuevo en tu facultad? Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Picasso. Hoy les voy a presentar una de las tantas opciones que existen dentro del diseño industrial. Esta es una carrera muy versátil. Se pueden crear productos de tantos materiales. Pero en esta ocasión solo les voy a mostrar de la marroquinería. La marroquinería solo es una de las tantas disciplinas que hay dentro de la carrera de diseño industrial y una de las tantas oportunidades de negocio que una persona que estudia esta carrera puede ejercer en su vida. Hola, nosotros somos Pineapple & Marnicoe Company. Bien, ellos son Ángel Piña y Rodrigo Cobos. Ambos han estudiado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y hoy están emergiendo un negocio a base de la marroquinería. Hicieron la fusión de las dos marcas. A continuación nos van a contar cómo lo hicieron. Hace 10 años que nos conocemos y nunca nos imaginamos que nos íbamos a reencuentrar en la universidad. Él dedicándose a una cosa, él estaba estudiando arquitectura y yo diseño industrial. Mientras que Ángel Piña se dedica al diseño y elaboración de productos para artistas mexicanos, Rodrigo Cobos se dedica a la marroquinería enfocado a la moda y calzado. Ángel, ¿por qué te decidiste por diseñar para guitarristas como de Gerardo Ortiz o trompetistas como Luis Miguel? Yo soy músico. Yo sabía las necesidades que tiene un músico. Lo que faltaba en el mercado y yo sabía cómo podía solucionarlo. ¿Por qué? Porque yo cargo un instrumento todos los días, porque yo lo toco y siento las cosas que me hacen falta para poder estar en el suelo. Ok, ¿y qué clientes tienen ustedes actualmente? Son buenos clientes, muy buenos clientes. Ahorita tenemos unos clientes de Guadalajara que son de el mariachi más grande del mundo. También tenemos, por ejemplo, el trompetista Alejandro Fernández. Ahorita estamos haciendo colaboraciones con un restaurante apenas. Vamos a trabajar un poco con la parte interior del restaurante. Ok, para los chicos que apenas van a ingresar a la carrera de diseño industrial o tienen interés, ¿qué les recomiendas hacer? Experimenten todo lo que puedan. Incluso si pertenecen a una carrera, traten de aprender de las demás carreras. En la semana de la vida dan conferencias padrísimas. Yo como diseñadora industrial me he metido a conferencias de arquitectura, de edificación, de muchas, porque vas aprendiendo cosas que el día de mañana puedes aplicar. Tal vez no tan prácticas, pero tienen la teoría y teniendo la teoría puedes escoger a la persona correcta que te ayude a solucionar. Y ahora, ¿qué nunca les recomiendas hacer en la carrera? Jamás reten a los profesores. Los profesores son mentores que tienen demasiado conocimiento y ellos ya son lo que nosotros queremos ser. El diseño tiene todo un mundo de posibilidades, entonces si llegan a necesitar coaching, productos de cuero, no duden en acercarse a nosotros, pedirnos consejos, escribirnos en las páginas y ahí va a estar. El trabajo que realiza el Ejército Mexicano, sin lugar a duda, es admirable. Donaldo Morales nos cuenta de la labor que desarrollan estos hombres y mujeres. En nuestro país, el 19 de febrero se celebra el Día del Ejército Mexicano, pero a ver, ¿esto qué tiene que ver con el deporte? Quédate y entérate porque una vez más comenzamos... ...en deportes. Deportes Desde hace algunos años, la CEDEM incorpora a las y a los deportistas de alto rendimiento a sus filas y les ofrece los mismos salarios y prestaciones que los miembros del Ejército. Hay que recargar algo. Las y los deportistas no pertenecen a las Fuerzas Armadas y no cumplen con ninguna función en la CEDEM. Su principal obligación es desempeñarse al máximo, superarse y poner el nombre de México muy en alto. Ahora, atención aquí. Para que los deportistas puedan ingresar a la milicia, deben de cumplir con un curso militar de unas cuantas semanas, tratando de que no interfieran en sus entrenamientos ni en sus competencias. Los logros y recompensas están en función de los resultados de las y los atletas. A continuación te voy a presentar los enlistados que están en el Ejército. ¿Reconocerás alguno de ellos? ¡Vamos a verlo! A él muy seguro que lo conoces, el clavadista Rommel Pacheco, quien ha logrado colgarse la medalla en los Juegos Panamericanos de 2003 y Toronto 2015 y actualmente tiene el cargo de subteniente. Las mujeres no pueden faltar en el Ejército. Es el caso de la deportista María del Rosario Espinosa, la campeona mundial en taekwondo, quien ha obtenido el rango de subteniente auxiliar de Educación Física y Deporte. Llega el turno del cabo en Educación Física Germán Sánchez, el clavadista quien se especializa en trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros. ¿Y qué dijeron? ¿Pablo Alancore no está? ¡Claro que sí! Además de ser considerada la mejor raptampolista en BGP y el mundo, ocupe el rango de sargento primero en las Fuerzas Armadas. Los atletas enlistados al Ejército nos demuestran que el deporte y la disciplina hacen muy buena mancuerna. Yo soy Donaldo, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima emisión de deportes en primera línea. Seguimos en el mes del amor y a propósito de esto, te contaremos sobre tres series que hablan de este tema desde diversas perspectivas. Cine ¡Hey! Hola a todos. Oigan, como saben, seguimos en febrero en este mes del amor y la amistad y entonces la semana pasada hablamos de películas que abordan el amor desde diferentes perspectivas. Ahora vamos a cambiarlo un poquito y vamos a enfocarnos a esas series que también abordaron el amor de forma muy curiosa y muy interesante. Así es que pues, empecemos con esta. Feel Good La humorista Mae Martin, que acaba de llegar de Canadá a Londres, se gana la vida haciendo monólogos y es ahí donde conoce a su novia, la cual nunca ha tenido una relación con una mujer. Tendrá que aprender a manejar la situación y a empezar una relación estable desde cero mientras que trata de dejar un pasado lleno de alcohol y drogas detrás, aunque este aspecto de su vida es sin duda alguna el que más le costará. Pero a ver, ¿quién dijo que la monogamia, estar en una pareja tenía que ser muy cuadrado, estructurado y que no podíamos divertirnos? Bueno, es justamente la temática que abordan en... El juego de las llaves, un encuentro casual entre Adriana y Sergio, ex compañeros del instituto, marcará el inicio del juego de las llaves, donde cuatro parejas se intercambian y generan nuevas combinaciones sexuales y afectivas en un juego peligroso. Entre el azar y el deseo, es una comedia sobre la monogamia a largo plazo, la autorrealización y sobre todo, el placer. Bueno, pero ahora, si ustedes se pusieran a pensar qué hubiese pasado si les hubieran dado esa segunda oportunidad en una relación, bueno, esta historia seguramente les va a encantar. Érase una segunda vez. La serie se centra en un hombre que sufre una dolorosa ruptura con la que creía que era el amor de su vida. Meses después, el protagonista recibe un misterioso paquete que puede cambiar su vida por completo, pasado, presente y futuro. ¿Conseguirá una segunda oportunidad? Bueno, pues eso fue todo por esta semana. Cuéntenos qué les parecieron, si ya las habían visto, si no las habían visto. Por supuesto, invitarlos a que si ustedes tienen alguna temática en especial que les gustaría que abordáramos en el espacio de cine o hay alguna película que les trastorna y les encanta y que digan por qué no han visto esta joya, bueno, mándenosla a nuestras redes sociales de Primera Línea en Facebook e Instagram y nosotros, por supuesto, que las compartiremos con todos los demás. Yo soy Edson Pérez y nos vemos muy pronto. Adiós. Es momento de conocer qué pasa en la UNI. ¿Qué pasa en la UNI? El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y el secretario general del Sindicato Administrativo de la Máxima Casa de Estudios, Gerardo Rivera Müller, suscribieron el acuerdo salarial para que más de 2.300 trabajadores administrativos sindicalizados y de intendencia tengan un aumento salarial a sus prestaciones y tabuladores del 3.4%. En este acto estuvieron presentes el abogado general, licenciado Joel González de Anda, el jefe de la División de Desarrollo Humano, el maestro Roberto Llamas Lamas, entre otros representantes. Indicó el rector que por ello el gobierno federal y estatal deben reconocer la gran labor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se demuestra esta fuerza en las acciones en la agenda pública de ambas administraciones. Reiteró al organismo gremial aceptar las condiciones que ofreció la institución. Cabe destacar que en las negociaciones se acuerda que los trabajadores que quieran hacerse la prueba del SARS-CoV-2 COVID-19 tendrán un costo para los sindicalizados de 650 pesos, es decir, tendrán un descuento cuando su valor real oscila entre los 1.500 hasta los 3.500 pesos. Un trabajo muy bien hecho, muy satisfactorio y que deja a la universidad con un gran orgullo y una trayectoria a la media nacional en cuestiones de internacionalización y movilidad estudiantil que son en el caso. Entonces yo públicamente les quiero decir a Alicia que soy muy agradecido por su amistad primero y por su trabajo. La movilidad estudiantil es el desplazamiento de estudiantes de una institución de educación superior a otra en México o el extranjero para realizar una parte de su programa académico, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, con el objetivo de colaborar y compartir nuestras fortalezas y diferencias como institución para proporcionar a los estudiantes una formación integral con diferentes enfoques educativos. El rector, Alejandro Javier Cermeño Guerra, dio posesión a la nueva titular del programa de internacionalización de la División de Vinculación Universitaria de la Máxima Casa de Estudios, la Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración y Dalia Acosta Castillo, en sustitución de la maestra Alicia Cabrero Lobato, quien dejó el cargo por su jubilación. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unión de Asociaciones de Personal Académico suscribieron el incremento del 3.4% directo al salario para 2021, el cual beneficiará a más de 3.000 catedráticos. El acuerdo lo rubricó por la Universidad del rector doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra y por el organismo gremial la secretaria general ejecutiva maestra Marta Lucía López Almaguer y como testigos integrantes del Comité de la UAPA. En su mensaje, el doctor Alejandro Cermeño hizo un reconocimiento a esta unión de asociaciones de personal académico por su apertura y excelente disposición para lograr la negociación, sobre todo ante la crisis de salud y el panorama económico, aunque recordó que desde antes ya se enfrentaba a una situación financiera complicada. La ingeniera Marta Lucía López Almaguer, secretaria general de la UAPA, agradeció el hecho de haber sido nombrados con esta distinción salarial por parte de las autoridades universitarias ante la señal de preocupación y a sabiendas de la complicada circunstancia económica. El pasado martes 9 de febrero, Día del Odontólogo y dentro del marco del 75 aniversario de la Facultad de Estomatología, así como de los festejos de Santa Apolonia, patrona de los odontólogos, inició una serie de actividades como conferencias online, eventos científicos, remembranzas de profesores y eventos culturales con vigencia al 12 de febrero. En el arranque del evento estuvieron presentes el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, el director del plantel anfitrión, doctor Ricardo Martínez Ríder, y los consejeros maestro y alumno, doctor Miguel Ángel González Berber y Manuel Alejandro Acosta, respectivamente. En su mensaje a la comunidad de la Facultad de Estomatología, el doctor Cermeño Guerra reconoció la labor que se ha realizado a lo largo de la historia del plantel, subrayando sus avances en tecnología, ya que consideró que dentro de las áreas de la salud ha sido en la estomatología una de las que más beneficio ha obtenido. Le he venido a resumir dos o tres veces con invitados porque verdaderamente creo que es una facultad de ejemplar por, sin duda, sus maestros, sus funcionarios, su personal administrativo, pero también la calidad de sus alumnos, que cada día son mejores, cada día están mejor preparados y cada día dan mucho mejores satisfacciones a la Universidad Autónoma de San Francisco. Antes de despedirnos queremos agradecer a todos los que nos sintonizaron a través del sistema de cable ARET. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y lo compartas con todos nuestros compañeros universitarios. No olvides activar la campanita para que te llegue la notificación de que hay un nuevo video. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Primera Línea. ¡Gracias!